Hola, soy de Crecion Eskevary y hoy te enseño a hacer una virgencita plis en una anilla de lata de refresco. Materiales, una anilla de refresco y porcelana fría de diferentes colores. Lo primero que vamos a hacer es estirar la masa del color que escogimos, en mi caso va a ser rojo. Y ahora vamos a ponerle la anilla de lata de refresco. Ahora vamos a bordear toda la anilla de lata, dejándole un margen como de un centímetro. Al tenerlo ya así, vamos a hacer una bolita en color piel y la vamos a colocar en el boquito de aquí, para simular la carita. Ahora vamos a hacerle el cabello. Yo no tengo café o negro, entonces voy a hacerlo en la porcelana blanca y después lo pinto. Tiene que quedar así como un semicírculo, un triangulito. Y lo pegamos a la carita. Y ahora lo vamos a formar como si fuera el cabello, haciéndole linecitas. Ahora vamos a hacer una bolita y en este espacio vamos a colocarla. Ahora vamos a hacer dos óvalos en verde, con el color que le hicimos el cuerpecito, o el vestido más bien, y nos pegamos simulando los brazos. Y ahora con un pedacito de piel, vamos a ponerlo en medio de los dos brazos y vamos a juntarlo para que simule las manos rezando. Y ahora con una tijera vamos a formarle los deditos, haciendo unos cortes. Ahora le vamos a formar el velo, vamos a ponerlo alrededor del cabello. Y vamos acomodando. Así. Con un puntero le hacemos un blanco. Ahora le podemos poner algún adorno. también podemos decorar el pelo, le ponemos un poco de esmalte. Y le ponemos así. le ponemos el puntito negro a un blanco. Y ahora vamos a empujar así. Y así nos quedaría terminada nuestra Virgencita Please. Espero les haya gustado, comenten, suscribanse, den like y visiten nuestro Facebook. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!